La Administración Departamental de Casanare a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y la Dirección Técnica Empresarial vienen desarrollando acciones para la aceleración y maduración de las pequeñas y medianas empresas de la región llanera a través de la Estrategia Caja de Herramientas para la Competitividad, estrategia mediante el cual se ha brindado asistencia técnica con el fin de fortalecer competencias empresariales en pro de realizar mejoras en términos de productividad y competitividad. Con el apoyo y respaldo de la operadora de hidrocarburos Geopark, se priorizó la entrega de capital de trabajo necesario para el fortalecimiento de 10 empresas por un valor de 10 millones de pesos cada una y el otorgamiento de herramientas a los emprendedores de la región. Este capital semilla está representado en maquinaria, equipos e insumos con los cuales mejorarán su productividad y competencias empresariales que les permitan un crecimiento económico y empresarial. Es de aclarar que la disciplina, la persistencia y la voluntad de seguir creciendo como empresa juegan un papel fundamental para el progreso y desarrollo del sector económico, tanto de las empresas como de la región llanera. Gracias.